muy buenas suscribiros a un nuevo vídeo de la que a dragonishin continuamos la aventura de Ryoma Sakamoto la historia y bueno estamos con los Shishengumi ya sabéis que nos quieren dejar un poquito de lado y jaleos y tenemos que visitar a Takechi Hampeita a ver cómo va la historia vamos a dar un voltio por Kioto, Oriyo ¿sí? dime Oriyo dime ¿Qué pasa de la verdad? y este hombre vale aquí no vamos a brotar bueno vamos a ver que vamos a desarrollar me están diciendo mucho que bueno pues que me prepare que si te voy a hacer cosillas antes de esto como que estamos en el final ya hay que tener un marcha atrás y el resto de cosas pues quizás a lo mejor es el momento de de hacerlas vamos a justo que se dice incluso que que me vaya por ahí de paseo por ciento pero ningún nivel para subir no es nada comprobó la bajada que sabe que tengo tiempo vamos a ir a comprar cositas un boticario por aquí mercado es que el hombre del pues se llama la mesa del hombre en lo que hijo te queda muy arriba bueno vamos con Haruko a la casa me voy a ir a la calle me voy a salir siempre los peleles de turno a pelear conmigo que venudo charcazo que es bonito bueno buen hombre llévenme a casa este no le han hecho nada a Haruko no? a lo mejor han atacado a ella o algo sabiendo que era una protegida a mi ese árbol ojo está todo bien no? 7000 puntos de virtud vale un poquito la cocina divina como de gato interior de sueño floral también el interior de tu casa pese de granja hay no hola lo tenía al máximo o no sería bloqueado supongo que tenía bloqueado no no 6 4 bajo el nivel 3 6 carbón Vete Y vejalo, ¿cabe cómo está? Cocinamos Sabemos cocinar ¿Lo tengo? No tengo nada Pues sí Cortar Hostia, no Cortar y la sirve para todo Muy bien Ah, vale Bueno, vamos a hacer Bueno, vamos a hacer soplar. ¿Cómo me ha quedado? Dímelo a ver. Suori. Esta es genial, Hajime, ponme más. Oh, es una virtud. Y se enamora más. Uy tío, Hajime, has partido la tabla para cortar. ¿Qué? ¿A mí? ¿Qué remedio? ¿La cambiaré por una nueva? Perdón, creo que he puesto demasiada fuerza. No pensaba que hubiera que nadie era capaz de cortar una tabla para cortar. ¿Has obtenido tabla de cortar? Resqué y raja. Se había en la cocina. Bueno, no me iría mal a un baño. Entra. Estaría bien poder relajar su tránsito. El agua es tan magnífica. Nunca he tenido... me he sentido tan limpio. Bueno, a mí me arrope antes, pues no. Oye, pero Haruka, ¿que me huye de la casa? ¿O cómo va esto? ¿Por qué? Hasta afuera. ¿De qué hace afuera? ¿Te estás haciendo daño a las piernas, Haruka? No, pero si no, no me hace ni caso. Pero no haces caso, tío. Venga, a verte, no me haces caso. Estoy pagando la deuda. Usted, la deuda. No hemos pagado nada de la deuda de la casa de Haruka. Tremendo. Bueno, pues sí, vale antes sí que parece que hay, ¿eh? Porque estos monfinos no tienen de pinta. Uy, uy, me lo he visto. ¿Qué queréis? ¡Hostia! Me la goza lleva este. ¡No, no, con la espada, la espada, tío! ¡No, no, con la espada! ¡Yes, no, con la espada! ¡Oh, con la espada! ¡Oh! ¡Anda, una espada! ¡Mazagarada! ¡Oh! ¡Nextame! ¡S Caroline! ¡Agora! ¡Hejando! ¡Arnaudio! Vamos a alterar a Daya Y a ver que Si Ori nos dice algo o hay noticias Ah, es un hijo Es un hijo de Nakaoka Te mando a dos veces Ok Te mando, Ryo Ah, entonces ¿cómo fue la última parte? ¿Cuál es lo que te ha visto? Me lo esperaba. En el momento de ver el fotografía en el momento, me quedé en cuenta. Y luego, ¿cuál es lo que me dice? En realidad, ¿cuál es lo que me dice? 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 ¿Cuál es de la línea? ¿Cuál es lo que me dice? ¡Vale! 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 ¡Los vinos! ¡Vale! ¡Vale! ¿T,我们 en Zilio? ¿Toutum? ¿ 有 dann Bang-Taketa. ¿Taketa- en Ziyechato… quatre vez que el doctor… ¡Mé설o! Si, tengo que decir de이고... ¡Mé releases Tlipeneta- en dichas... ¡Wow tu parameters dau. En el cimiento eres de una porção,ег Chargresso, ишь wo para Tl mat. pero no esperaba que todo muriera así ¿sabes? Debería ir corriendo al local de Ikumatsu Ikumatsu es el bar donde tenemos 5 abandonabilidad el barro de todo iba a quitar tenemos una gris vamos a dejar de momento depende como vayamos por ciento Uy uy están enlazando aquí de tiempo pero bueno LL de esto y con la calle te has pulto en todo el mizuno este no te levantes ya Ese es mi estilo mediocre maestro por aquí se puede hay una cosita en el suelo veamos veamos más boletos un 28 boletos hay que estar Javier que estupidez porque todos los demás pueden divertirse pero una emisión secundaria ahora no yo 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 también quiero no me mate que te hace pensar que quiero hacer eso lo siento que decía justo ahora estabas hablando Suso parece que te dejabas por algo ah pues no tienes por qué hablar de ellos si no quieres perdona que te haya molestado no me voy a contar no me voy a contar es que quiero quiero jugar con los demás también el niño de la basura un poquito de luces se ve bastante oscurete eh es una opción muchísima la luz y mis padres son muy estrictos es que quiero jugar con los demás también nunca tengo los juguetes de los otros niños no tengo con molinillas ni tubos para hacer pompas ni siquiera peonzas buen momento voy a ponerse a hablar con los niños si quieres tener éxito en esta ciudad es muy importante tener los mismos juguetes que los demás pero mis padres no lo entienden que tontos entiendo supongo que los niños también lo entienden complicado pues sí incluso hoy todos los demás estaban jugando con sus peonzas y yo era el único que no tenía una pero pues esta de aquí está enfurruñado sí si te digo la verdad no sé mucho sobre los chavales de hoy en día pero de verdad es tan importante que tenga los mismos juguetes que los demás pues claro que sí piénselo si no tengo una peonza ¿cómo voy a jugar con los otros? si eso es cierto pero pues claro que lo es bueno aunque no tengas una peonza seguro que todavía la puedes disfrutar pasando el rato con tus amigos puede ser juez, animarlos o algo así y aún así no te puedes prestar a alguno de ellos con alguno de ellos lo has intentado no 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 tengo nada para prestarles a cambio si tuviera algo que ofrecerles primero probablemente podría pedir prestado sus juguetes eh, ya sé señor este señor tiene nombre señor tiene algo que ya no quiera algo que ya no quiera es cierto, pareciera bien cualquier cosa si si, sea lo que sea puede que no lo sepa señor pero los niños podemos convertir cualquier cosa en un juguete de acuerdo no os hace comprar la peonza al chaval por favor, me quedaré con cualquier cosa que no quiera en serio, lo que sea darle algo a la la de esto rejebrajala eh el gusano hola, callao hola, callao me doy la tabla esta que tenía ahí el oso es clave hostia es que ahora ya no se lo que darle no he comido tanto de esto la tabla esta le voy a dar al niño venga, una torre de gastador para ti que es esto? no te vale? bueno y que me dices de... no, si es la calle mira que en el cc es parece que ha funcionado pero no se por qué gracias señor no hay enseñanza a los demás vale, hablaremos luego, vale? adios has creado un micro con el niño de la basura lo tenemos uy, me estoy perdiendo le vamos a dar le vamos a dar por final que tengo muchísimas ganas del Shishengubi este asqueroso le tengo unas ganas que me cae de todos y que me cuesta yo me estaba ¡ yo estaba el enemigo se estaba pero me lo hicieron la de este el enemigo me fui pues en mi un tío no veo tal por si no veo no 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 un tío no Deja la chavala 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 La reunión para traer a Sakamoto Ryoma tendrá el lugar en Omilla mañana por la noche Tiene algo de tiempo y es imposible saber qué ocurrirá Será mejor que prepararse La reunión para traer a la noche A dormir en tu cómodo futón servirá para que pase el tiempo. Eso sí, cada carreterita que te eches parecerá durar apenas unos segundos. o te tengas todo listo para ir a Omilla selecciona dirigirte a Omilla no se va a comprar no se hasta que punto del juego es decir, yo cuando lo complete no se el desenlace la verdad pero puedo hacer misiones secundarias que muchas veces decimos dejamos las misiones secundarias para el final del juego no lo acabas ni subiendo ni jugándolas pero si que me gustaría tener siempre la opción de poder pues si tengo tiempo en algún momento seguir las aventuras la historia vale, por eso este capítulo va a ser eso vale, vamos a ver que bueno, vamos a ir a comprar esto nos vamos a ir arriba ¿vale? mirar los macarras detrás es como nuestra última noche de relax en Kioto pero todo el problema si, el gato vamos al Don Quijote uff, macarras tío no, no quiero, no quiero que te apuntes a nada no, no quiero, no quiero que te apuntes a nada salta si quieres que te fiche ¿estás loco o qué? estoy volviendo le puedo dar una moneda a este hombre siempre me está pidiendo una moneda no puedo hacer nada me da apuro vamos a Don Quijote venga, baja no soy lo mismo que antes no, no quiero que te apuntes a nada no es miro en la ficha no me interesa hostia, esta no es la calle del Don Quijote mamacarras joder, como está aquí otro las armas, como las tengo un equipamiento vamos a verla tengo la modelista 246 de más la que es peor que la Iron Grinder y esta espada llevo la Kikwichi Monji 8.85 aquí tengo un slot libre meterle algo especial es especial voy a llevar dos espadas voy a llevar dos espadas me están enterando defensa 304 obviamente hay alguna cosa con la defensa de madera y de madera me pasan el poco con esta equipación puede ser no, no yo no quería escuchar estos aquí nada que ver bastante yo tengo yo con lo mío insiste en saber qué ha sucedido me coge el objeto del suelo y me liado dos de estos hombres han cometido más fin de los crímenes y qué le da tan alterado no sabe quién han sido los tengo aquí mismo pero son unos listos y se ocultan entre un grupo de cinco sé que son cinco sospechosos se arrueste que Kioto se impone la máxima responsabilidad colectiva quienes han sido condenados por un crimen cumple su condena juntos a estos cinco reos se les recomendó encomendó la tarea de limpiar el puesto de guardia de la Toshin fue entonces cuando el transcurrido suceso despreciable a qué se refiere tuvieron tuvieron la osadía de de comerse el mochi de Kufu de que llevaba guardándome toda la mañana los demás dos sin esta mano de patrulla así que los únicos que tenían acceso a la cafetería eran estos cinco afirman varios testigos que dos de ellos se repartieron el mochi detrás del puesto de guardia no sé si quienes fueron en concreto dice usted que mientras estos chicos de hombres cinco hombres cumplían servicio comunitario dos se separaron y pusieron su mochi a escondidas así es cuesta creer que en una sociedad civilizada aún haya animales así así que ahora estaba interrogando a este grupo pocos testimonios se contradicen me vuelvo que los dos culpables son los que me meten en cizaña para que mi investigación se vaya al traste espere ¿y si se interroga usted? ¿qué pinto yo todo esto? mire para ser sincero estoy quietrino pero de un modo que ni se imagina pero todo este asunto no está en mis cabales ¿cómo para interrogarles? los culpables no confiesen yo tengo la mecha muy corta estoy muy coordenando la muerte fíjese ¿cómo? pero usted parece un tipo listo quizá a usted se le ocurra alguna alternativa mejor que divulgarlos a través de las redes al revés a las redes madre mía venga hombre tómeselo como un deber civil menudo mochiste de situación perdón pero a mí todo el asunto está en la 3D sin cuidado le deseo buena suerte muchachos al calabozo mañana mismo os colgaré por los tobillos ¿no? hostia bueno tenemos al runner todavía en el suelo como para venga preocuparme eso venga quejote ¿dónde estarás? hostia estoy tirando aquí pétalos favor ¿eh? bueno hombre quiero comprar el más el máscara que tenga ahí ¿cómo se va a elixir esto? hostia pero este este no era el bueno ¿no? este me vende el barato bueno tiramos con el barato ¿dónde está lo del sorteo? hay una mujer de las rulitos o los el resto de los boletos de turismo bueno hay un cupón ese tú tienes tú vendes algo ¿no? hay un puesto por aquí no me equivoco el perrete tal hueso ¿lo quieres? vale pero tienes que prometerme que no vas con el alcoido para que sí que funciona vale aquí le tengo el perrete pues no estará en la calle principal supongo que aquí también habrá algún sitio de voy a evitar estas vamos tío porque estoy cansado más que pones me quiero librar de ellos si no no señor ¿qué voy a hacer? siempre he querido uno pero no tengo ni idea de cómo usarlo ¿ve usted algún problema? qué bueno a ver es que no sé cómo usar un globo terráqueo globo terráqueo eso es verá es que dirijo una escuela privada y justo el otro día los padres de mis estudiantes reunieron dinero para comprar este chisme que ahora claro quieren que explique cómo se usa y que les hable a sus hijos del resto del mundo globo terráqueo ¿eh? recuerdo que el viejo me enseñó uno cuando era pequeño ¿en serio? ¿entonces sabe leer y encontrar cosas en ello? tan solo he dicho que vi globos terráqueos en el pasado bueno sigue siendo mucho mejor que en mi caso que yo no he visto uno en toda mi vida yo enseño a leer y escribir y no cartografía no sé ni por dónde empezar a satisfacer las expectativas de los padres ¿y por qué no es usted? ¿qué se hiciera con ellos? ahora pudiese pero han comprobado ese chisme ¿sabe usted lo caro que es un globo terráqueo? me ha ganado una cierta reputación a lo largo de los años estos padres me tienen por un hombre sabio que lo sabe todo y les digo que no tengo ni idea de cómo usar este chisme su generoso regalo pasará a ser basura es una situación peleaguda el único plan que se me ha ocurrido es fingir que sea usado y mantener este farol hasta el final pero claro ahí pensé ¿es adecuado dar información errónea cuando la guerra contra las potencias extranjeras podría comenzar en cualquier momento? es fundamental contar con datos geográficos precisos ¿cómo voy a perdonarme a mí mismo si le destrozo la vida a estos niños por no saber qué geografía? tal vez sea el dilema en el que me encuentro que debería hacer una vez más si le preocupan los niños lo mejor es que sea sincero es mejor eso que enseñar mentiras pero yo me averganzaría mucho aún peor todos mis alumnos se irían a mí me parece que lo único que usted es guardar quiere guardar es las apariencias oye ¿podría venir a hablar del club de terráqueo? por favor salvaría usted el orgullo de un anciano le está pidiendo a un desconocido que acude a explicar cosas en su escuela todos los aspectos básicos bastará conocer la ubicación de los principales países que están siendo una amenaza para Japón se lo suplico ¿podría hacer esto por los niños? vale veía otro día vale lo haré por los niños muchísimas gracias sígueme por favor no ahora no ahora no Japón depende de que haya reunión si tienes tres niños niños hoy vamos a estudiar geografía hasta el fin usaremos este globo terráqueo que vuestros padres han donado a la escuela disculpe sensei pero me estaba preguntando ¿quién es ese señor? ah sí claro permitid que os presente es un aprendiz al que le pedí que me ayudase con la clase de un aprendiz bueno sí siempre y cuando no le importe claro bueno le seguiré el juego del anciano hola soy Saito Hajime el aprendiz del sensei es un placer conoceros ¿significa eso que el sensei Saito quien nos va a hablar sobre el globo terráqueo que soy? eso es vale gracias por contestar a la pregunta tengo muchas ganas de ver de lo que es capaz ¿vas de decir que tienes ganas de ver lo que es capaz? venga tiene que ser más educado con tus mayores le pido perdón sensei es que es la primera vez que trae a un aprendiz no sé que son capaces era un comentario sincero bueno es que nunca antes se dieron las circunstancias para traer a uno te recomiendo que pienses antes de hablar este niño tiene pinta de cuestionarlo todo no sé si yo si voy a poder salir de esta sin que me pille ningún recurso venga sensei háblenos del globo terráqueo si por favor se nos permite hablar hacer todas las preguntas que queramos por supuesto contestaremos a todos los que podamos ¿a que sí? saigo claro me parece bien supongo que pueden salir con cosas complejas pero acepto bueno espero que no sean demasiado complejas vale sensei ¿dónde está esto? bueno este tipo de preguntas creo que pueden responder dejan de ser niños sensei ¿cómo se llama este país? hostia es Japón que no te lo diré esta pequeña isla dado es es Japón Japón si es bastante pequeño cuando lo ves en un globo terráqueo ¿verdad? todos los japoneses vivimos justo aquí ¿qué? ¿esa pequeña isla es nuestra gran nación de Japón? no lo sabía se enseña esto sí sí que lo sabía tan solo se estaba enseñando a mostrar la sorpresa es un gesto importante si queremos ser educados sí claro supongo que podría ser cierto se es exacto estoy impresionado nos transmite lo que no es la primera vez que veo un globo terráqueo cuéntenos más Saito ha sido impresionante creo que recuerde usted todo lo que le enseñé sí por supuesto le estoy muy agradecido sensei bueno pero esta pregunta es muy fácil le voy a contar algo que me dijo mi padre promete que le haría una gran adonación a la escuela pero no solo si le digo si no están dándole lo que le llaman una educación en condiciones ¿en serio? sí no obstante si recibimos una mala educación voy a hacer que cierren este sitio así que más le vale no darnos ninguna información errónea bien niño puñadero es que no me gusta perder el tiempo sin más bueno preparado ahora la próxima pregunta sensei Saito esto sí no pasa nada que sepa esta escuela le ha dado siempre la información más correcta y actualizada sería absurdo rechazar la posibilidad de recibir semejante donación por hacer algo tan básico en nuestro trabajo ¿a que sí Saito? vale pues claro que lo sería de hecho pienso que a usted le merecería tanto como a mí así que por favor esfuércese de acuerdo sigamos vale venga sigamos sensei Saito puede decirme hacerle ya la próxima pregunta Omitsu por supuesto pregúntale a Saito lo que quieras vale yo tengo una curiosidad porque este país grande es junto a Japón ¿cómo se llama? un país tan famoso con cuatro mil años de historia ¿no? esa es fácil venga sensei ¿cómo se llama? pues China no te preocupes que te lo diría ahora mismo ese país es ¿es el chino? ¿es el Periquín? ¿es el Periquín? ¿es el Periquín? de hecho la dinastía de Quín comenzó en su reinado en dicho territorio más o menos en la parte de Bakúfuden si que hasta el imperio de la dinastía de Quín vaya es mucho más grande que Japón muy buenas respuestas sensei Saito ese es en efecto el imperio Quín será algo más al respecto se lo apoda el león durmiente aunque fue invadido por Gran Bretaña recientemente nosotros podríamos ser los siguientes eso es las potencias occidentales pretenden colonizar Japón y el Bakúfudedu es tan débil que lo está permitiendo es inaceptable por eso los chishin imperialistas arriesgan sus vidas para defender al Bakúfudu podría ser la única forma de salvar Japón de las potencias extranjeras sensei esto pinta de ser una clase diferente podríamos volver al globo de Tarakia buena idea ¿quieres hacer tu próxima pregunta? sí y será la última si no mete la pata ahora recibirán un gran adoración buena suerte confío plenamente en usted señor Saito ¿acaso no sabe que este globo representa el mundo entero sensei Saito? como puede ver Japón es mucho más muchísimo más pequeño y el mundo es mucho muchísimo más grande de lo que pensábamos y también hay un país que está conquistado el mundo a gran velocidad Gran Bretaña una isla ha estado igual que Japón podría decirnos dónde está Gran Bretaña tan solo me estás pidiendo que te di que dónde está sí ¿cómo podría llegar a ser una amenaza para nuestro país algún día deberíamos saber cómo podamos sobre él ¿no os parece? vale ¿a qué está esperando el señor sensei Saito? díganos dónde está en el 4 ahora me dice que este es Gran Bretaña ¿en serio? ¿estás seguro de esto? ¿eh? ¿estoy bien Saito? dependemos de usted para conseguir esa donación lo sé lo sé está todo controlado no se preocupe lo veo bastante eso es porque lo estoy niña me ha pillado sensei Saito tiene usted toda la razón del mundo eso es Gran Bretaña concretamente el Reino Unido de la Gran Bretaña en Irlanda menos mal lo ha conseguido Saito hoy es mi día de suerte sensei Saito quiero decirle que me disculpo por ser tan duro es que mi padre me educó así ¿de verdad? no que va tenía ganas de ponerla a prueba que me da igual todo ¿pero por qué lo hacías? yo quería saber qué está pasando en Japón en la actualidad me refiero a qué está pasando en la realidad los niños somos incapaces de discernir para que adultos tienen razón los que apoyan a la Kufu o los que son impregnistas y defienden al emperador tan solo quería aprender de alguien que supiese al menos dónde está Japón de hecho por eso trajo el globo Tarranker vaya entonces ¿a eso venía todo esto? veráse que aquí en la escuela podré aprender cosas de verdad doy gracias por tener profesores como usted quiero que me siga educando oh qué cosa tan más bonita Saito creo que usted está cometiendo un caso de error y tengo que proteger la imagen que tengo de mí mismo debo corregir ese error con tontes ¿a qué se refiere? niños yo soy yo quien tendría que pedir las disculpas Saito Saito es una persona que entiende este globo Tarranker pero yo he de confesar que no entiendo nada de nada un momento el sensei Saito no es un aprendiz no no lo es me lo encontré de casualidad y me dijo que sabía de globo Tarranker así que le pedí que viniese hoy a clase no lamento niños en vez de ser sincero con vosotros he traicionado a vuestra compia ya veo lo siento muchísimo tanto es así que sería nuestra despedida es evidente que no tengo derecho a enseñaros nada no sensei es culpa mía vi por sentado muy rápido que el conocimiento es más importante que los demás vaya menudo cambio estoy oyendo lo digo porque podría haberse quedado ahí de pie y no decir nada en vez de eso decidido ser sincero con nosotros me recordaba que algo que mi padre dijo en una ocasión que el aprendizaje no se reduce únicamente en la obtención de conocimientos dijo lo más importante es demostrarle a nuestros hijos que se supone hacer lo correcto sensei ahora que quiero que me enseñe aún más cosas creo que no solo es usted un buen profesor sino que es usted un buen modelo a seguir incluso estás dispuesto a seguir llamándome sensei si sensei por supuesto es usted el mejor sensei muy bien bonita lección me alegro por usted sensei es evidente que los niños le quieren mucho y eso es un logro por el cual se necesita algo más que el mero conocimiento nunca me había sentido tan avergonzado he de reunirme cuanto antes es evidente que a pesar de todos mis años aún me queda mucho por aprender ser un estudiante igual que estos niños en esta humilde escuela recibir el dinero comprometido de la donación ¿verdad? ah veo que no se le ha olvidado entonces si me permitiría quedarme a su parte ya claro no es cosa usted de activo de pensar que haría algo así y usted demasiado honesto da usted demasiado mérito ¿sabe? en todo caso aquí tiene su recompensa antes de que me olvide no se la cojas en la europea señor Saito muchísimas gracias le recordé durante el resto de mi vida por breve que esta pueda ser se regrezco de corazón buena suerte senseri todo por querer coger un objeto del suelo hemos tenido que hacer toda esta clase tenemos otra misión hemos hecho la del perrete y la de un hombre bueno pues ahora sí vamos a ir alterada y vamos a dejarlo más que preparado ya para el tía que hay uno dormido espérate que ahora este me va a liar también todas las misiones secundarias abiertas si prefiero pegármeme los pavos que hacer misiones secundarias estos siguen los 5 aquí podría coger a estos chavales que me llevan pero no se lo están amenazando que pasa que pasa que coño quieres aquí solo queremos pasar un buen rato piérdete quiero que te vayas lo mismo de antes toma La han visto venir Ni la han visto venir Esa voy a armar Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!